Lo que no es natural es que a uno lo estafen. No es natural. ¿Saben qué no es natural? Que tú vayas caminando por la calle y alguien te diga oye, tengo una peguita para ti, ¿sabes qué? Te puede servir. Y uno justo imagínate que está pasando por problemas económicos o a lo mejor es un estudiante o alguien joven y dice... ¿Una gente anda buscando pega y poro? Sí, dice quizá esto es una peguita caída del cielo, pero lo que no sabes es que quizá esto puede ser una estafa y es por eso que nuestro Nico Gutiérrez está con un testimonio de alguien que le pasó esto en la comuna de Las Condes. Nico, hola. La estafa de las cajas, ese es el nombre que se le puso a este nuevo Mons Operandi que como ustedes bien decían se aprovecha finalmente básicamente de jóvenes. Es una persona que cuando la gente, los jóvenes van caminando por la calle, una persona le dice ayúdame con las cajas por favor y te pago 35, 40 mil pesos. Ok, cuando aceptan le ayudan a sacarse la mochila déjame dejar tus cosas aquí para que me puedas ayudar con más tranquilidad y en ese momento terminan estafándoles, robándoles todo y es lo que está pasando y que ha pasado desde hace varios meses aquí en la comuna de Las Condes. Por eso hoy día queremos conversar con Cristian Vázquez, jefe de análisis y evidencia delictual de la comuna de Las Condes. Cristian, gracias por estar con nosotros. Cuéntame un poquito cómo están enfrentando este nuevo modus operandi de la delincuencia aquí en este sector de Las Condes. Hola, buenas tardes. Mira, hace tres meses a la fecha comenzamos a recibir denuncias por intermedio del nivel de emergencia de la municipalidad del 1402. Entonces ahí comenzamos a levantar esta información relacionada precisamente a este tipo de estafa, tipo de engaño, donde un estafador se acercaba precisamente a jóvenes, jóvenes estudiantes, universitarios, ¿ya? y le ofrecía una peguita. Ganarse 25, 30 mil pesos para desplazar o llevar unas cajas a un local determinado, un local comercial. Por lo general, un Oxxo, un Ok Marque, un local de conveniencia. En ese sentido, lo trasladan posteriormente a un edificio cercano donde había una actuación, una orquesta, todo muy bien planificada por parte de esta banda delictual, donde le decían además a estas personas, a estas víctimas, tienes que dejar su mochila acá, porque nosotros acá se las vamos a guardar, estas van a quedar en custodia, en un locker, y en esa circunstancia, otro de la banda tomaba a esa especie y salían por una puerta atrás, junto con este otro sujeto. Pero ¿por qué decía que todo esto estaba muy orquestado? Porque cuando iban caminando, ya esta persona a punto de ser embaucada, pasaban por uno de estos locales comerciales y uno u otro integrante de la banda, al interior del local, saludaba. Entonces, eso le daba mucha más confianza. Hacía todo mucho más real. Claro. Entonces, así engañaban y por lo menos nosotros ya hemos levantado cerca, entre 10 y 15 casos solamente en la comuna de Las Condes. En este contexto, estos antecedentes lo hemos proporcionado o ya lo entregamos, en este caso, a la policía de investigaciones que ya inició una investigación, junto con la fiscalía local de Las Condes, a fin de poder ya desarticular esta banda delictual completa. Pero ¿qué pasó? Nosotros al levantar precisamente los sectores donde estaban operando los sectores de mayor incidencia delictual, es decir, la línea Apoquindo, focalizamos algunos servicios preventivos por parte de nuestros inspectores municipales y en esas circunstancias fueron detenidos dos de estos sujetos flagrantes, quienes actualmente se encuentran cumpliendo o se están detenidos o están en prisión preventiva. No sabemos de cuántas personas componen esta banda. ¿Esta banda puede seguir operando? Y el otro tema que hablábamos fuera de cámara, son jóvenes, ustedes tienen alrededor de 15 casos ya reportados, pero también hay muchos otros casos que muy probablemente no han sido denunciados. Claro, por lo mismo, la alcaldesa Daniela Peñalosa invita a denunciar que las personas que sepan o que han sido, digamos, engañados porque denuncien, que llamen al 14-2, ahí los vamos a atender, los va a tomar, en este caso, un abogado, vamos a levantar los antecedentes, vamos a judicializar y así poder, digamos, iniciar una otra línea investigativa. Porque el caso, la afectación es muy alta. La afectación porque las personas se sienten como culpables o las víctimas se sienten culpables, se sienten frustradas o engañadas porque le quitaron su celular, su mochila con sus libros de texto. Entonces, por eso que también, como municipalidad, le hemos prestado también esa ayuda psicológica con nuestros profesionales a fin de poder, digamos, contener emocionalmente a estas víctimas de élito. Cristian, llama la atención, por supuesto, el nivel de preparación que tienen estas bandas al momento de llevar a cabo estos nuevos módulos operando. Y como tú decías, uno afuera, otro adentro, se saludan. Obviamente, como que a una persona que va caminando y que quiere prestar ayuda, le están ofreciendo plata, no desconfía. En el fondo, estoy viendo a alguien del otro lado del vidrio, adentro de la tienda, el nivel de sofisticación es alto, ¿no? Claro, mira, son unos verdaderos artistas, se podría decir. Tienen cada cual muy bien definido su rol, propiamente tal, en esta banda delictual. Uno son los que embaucan, los que engañan, digamos, y le cuentan este cuento del tío a la víctima. Otros son los que hacen la distracción, otros son los que reciben. Entonces, está muy bien orquestado esta vinculación. Son sujetos entre 30 y 35 años que ya han sido detenidos por delitos similares. Entonces, tienen cierta noción y cierta habilidad para cometer este tipo de estafa. Yami, Cristian las está escuchando. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Cristian. Estábamos escuchando atentamente lo que estaba sucediendo ahí en las calles de las Condes, pero también parece un poco un cuento del tío un poco absurdo, ¿no? Porque cualquiera diría que si alguien te para en la calle, te ofrece un trabajo y no te ofrece en una oficina un documento que firmar, que te hagan dejar las cosas en un lugar, uno diría, ¿por qué yo dejaría mis cosas en un lugar de alguien que no conozco? O sea, ¿qué tanto pueden convencer estos tipos de esta manera y si realmente agarran puros estudiantes que son un poquito más inocentes, ¿no?, a ese tipo de edad. Claro, como es interesante saber el perfil de quienes caen en esta estafa. Claro, precisamente el perfil son personas adolescentes, estudiantes universitarios, ya estudiantes de enseñanza media, son personas jóvenes. Y es ahí, ese es el perfil que buscan estas personas. Y repito, el poder de convencimiento que tienen estos delincuentes hace creer. Es así, eso es como las estafas telefónicas, que cae cualquier tipo de persona. Entonces, son delincuentes que se especializan precisamente para cometer este tipo de delitos. Oye, Cristian. Están también vestidos, también montan todo un personaje finalmente para ofrecerle precisamente a estos jóvenes. Es una cosa cortita, no te voy a quitar mucho tiempo y más encima te pago cierta cantidad de plata. Claro, un trabajito para un estudiante, 20 años, ganarse 20, 30 mil pesos por trasladar unas cajas de un lugar determinado a otro. Obviamente que en ese contexto estas personas caen. Por eso que el grado de daño, de afectación que tienen estas víctimas, obviamente que hace ser un hecho para que nosotros posteriormente lo podamos atender. Cristian, yo te quería preguntar precisamente por algo que tú estabas mencionando antes y que tiene que ver con que finalmente estos jóvenes, yo pienso, no sé, mi hija caería pero es redondita, después se siente como avergonzado, además me imagino que hay un cierto grado de responsabilidad que también voy a llegar a mi casa sin celular, sin mi plata, sin lo que me pasaron mis papás, entonces deben ser malos para poder denunciar y ahí seguirle en la pista a estos delincuentes es más difícil. ¿Dónde los han visto? ¿En qué calles? Como para que la gente tenga harta precaución. Bueno, por lo que nosotros como dirección de seguridad de las condes pudimos levantar por intermedio de nuestra oficina análisis delictual, esta banda delictual operaba en la línea Apoquindo, ya es por eso la importancia de denunciar. Muchas personas precisamente por no sentirse más avergonzado por esta afectación emocional, ya por este grado de frustración, deciden no denunciar, pero es importante entregar estos antecedentes a la policía, al ministerio público porque de esta forma nosotros sectorizamos y georreferenciamos los sectores de mayor incidencia delictual y es así donde nuestros inspectores municipales patrullando con esos antecedentes que pudimos levantar precisamente con estas denuncias apoyadas por las cámaras de seguridad fue esencial para poder detener a estos delincuentes en situación de fragancia. ¿Hay algún horario en particular también en el que hagan todo este tema? Sí, por lo menos pudimos detectar el horario entre las 12 y las 4 de la tarde. Cristian, te queremos agradecer. Bueno, lo importante finalmente es visibilizar este tipo de estafa, este tipo de nuevos modus operandi que tienen los delincuentes y finalmente cualquiera puede caer. Eso es lo importante. Un millón de gracias, Cristian, por tu tiempo. Muchas gracias. Chicas, adelante ustedes. Gracias, Nico. Nos vamos a volver a encontrar porque vas a estar ahí en la calle haciendo unas preguntitas para lo que se viene.